Hola amigos, buenos días, los saluda una mexicana en Indianapolis y hoy les doy la bienvenida a mi video, a mi canal para que me acompañen a un evento que me invitaron y pues este hoy me maquillé, traté de maquillarme un poco para verme diferente, no siempre verme fodonga tampoco pálida ni nada de eso, así que mi gente acompáñenme a esta nueva aventura Hola amigos y amiguitas de mi canal de una mexicana en Indianapolis, esta es mi compañera de trabajo esta es mi otra compañera de trabajo y estamos aquí en nuestro trabajo conociéndonos yo no hablo ingles, ella no habla en español pero así es como nos entendemos todos y yo voy a tratar de hacerle una pregunta a ella ¿Qué es lo que ella piensa acerca de mi? ¿Qué es lo que ella piensa acerca de mi? ¿Cómo? ¿Qué es lo que ella piensa acerca de mi? Bueno, no hablo ingles bien, no hablo ingles mucho, pero intentar de hablar todos todos los días de todos los días de trabajar o hacer una diferencia para otros. ¿Para qué piensa de mi? ¿Qué piensa de lo que ella dice? Es muy bueno, porque yo necesito aprender lo que ellos dicen también, así que si lo piensa en dos maneras. ¿Me entiendes? ¡Hola! Es por eso que nos enseñamos a un otro. ¿Dale un like? ¿Dale un like? ¿Dale un like? ¿Dale un like? ¿Qué es lo que te dice? Lo mismo. Ok, mi gente, yo solamente estoy aquí con mis compañeras de trabajo, como yo les digo. Yo no hablo un inglés perfecto, pero trato cada día. Y mi compañera es una americana de piel güera y la otra pues mi compañerita bien morenita. Así que ustedes ya vieron mis dos compañeras con las que yo trabajo todos los días aquí en la gasolinera. Y yo me divierto mucho con ellas y ellas conmigo. Yo les pregunté qué piensan acerca de los latinos, que tratamos cada día en hacer una diferencia en nuestras vidas y tratamos de mejorar cada día en Estados Unidos. Ella dijo que está perfecto, está muy bien y que eso lo mira y lo admira de las personas de nosotros. Así que seguimos trabajando en la gasolinera. Hola mi gente, pues aquí ya llegué nuevamente a mi trabajo de la gasolinera. Ya fui al evento que me invitaron hoy. Estuvo muy, pero muy, 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 muy hermoso. Mucha motivación personal y también mucho información. Muchísima información que se recibió ahí. Y pues la verdad me gustó muchísimo. Me gustó este, de qué se trata ese evento. Me gustó bastante porque son este, clases motivacionales, algo así. Pues algo así. Se trata de revivir sueños que nunca hemos logrado por causa de que estamos de casa al trabajo, el trabajo a la casa y nunca hacemos nada para nosotros mismos. Y siempre nos la pasamos pues trabajando y haciendo que nuestros sueños se vayan diluyendo poco a poco y nos vayamos olvidando de promesas también que hicimos a nuestros viejecitos. Por ejemplo, cuando uno viene uno para Estados Unidos, te vienes con sueños y metas que nunca se logran. O muchas veces nunca las logramos por la rutina del trabajo y algo así. Me gustó la información, estuvo muy buena, me gustó. Pero mientras tanto, pues estamos trabajando. Así que ya estoy aquí en el trabajo. Nuevamente ya estamos aquí y pues aquí está mi, este, mi computadora donde yo estoy trabajando. Está ahí, esa es parte de mi trabajo. Y también aquí está, este, mi compañera allá atrás, allá en la otra caja. Ahí está mi compañera, también ella concentrada, también ella está haciendo algo, algo para ella. Ella está estudiando también y ahí tiene su computadora personal. Este, y estamos aquí en la lucha de cada día. Así que mi gente, muchísimas gracias por ver nuestros videos, por ver mis videos. Si te gusta, este, mi, mi canal, por favor, suscríbanse, denle like, comenten, este, y pues salúdenme. Yo quiero saludar a gente nueva, gente que me quiero conocer y que yo quiero conocer también. O sea, este, por favor, soy, soy su paisana, soy mexicana, soy del estado de Puebla. Y pues, hay que saludarnos y apoyarnos. Bueno, mi gente, me despido. Por favor, denle like a mi canal, suscríbanse, háganlo crecer, por favor. Y muchísimas gracias, así que adiós.